¿Os pasáis libros en el vestuario? Con algún compañero, sí. Yo me acuerdo con Esteban Granero, que ahora está en la Real Sociedad, que es un buen amigo. Fue él quien me introdujo un poco en el mundo de la lectura y hoy en día, con Ander, por ejemplo, a Ander Herrera, a veces nos leemos... Leo algún libro que me gusta y se lo paso. ¿Y el último libro? Pues estoy leyendo a Bukowski. Últimamente he leído varios libros de él y me gusta la forma en la que escribe poemas. Escribe también poemas. Hay uno que se llama Pájaro Azul, que es muy bueno. ¿Te lo sabes? Es el principio en inglés, pero... Dínoslo. Que dice... There is a bluebird inside of my heart that wants to get out of it, but I am too clever for him. Y pues eso, me gusta Bukowski, me gusta mucho Haruki Murakami, me gusta Paul Auster, que es otro escritor americano, Pérez Reverte, también me gusta mucho, he leído mucho de él y bueno, también sirve para pasar el tiempo en los hoteles en los que estamos.